Uno de los miembros de un grupo local de RAP enfrenta cargos por violar a una joven de 15 años de edad y por distribución de narcóticos. De acuerdo con el relato de la víctima, Daniel Silva, de 27 años de edad, dio alcohol y marihuana al adolescente, quien despertó al día siguiente desnuda en la habitación del acusado. Momentos después, Silva llegó a la menor a comprar ropa, ya que la que estaba utilizando del día anterior estaba manchada con vómito. Luego de llevarla al estacionamiento de Valley Fair Mall, le advirtió a su víctima que no dijera nada mientras mostraba una pistola. Este hombre ya había sido acusado el año pasado de narcotráfico y ahora enfrenta cargos por violación y sodomía forzada. Ambas felonías de primer grado.